Nací como se iba del monte Mi origen huasteco, el pan rojo soy Y nací al arrullo del río Entre verdes mantilares Donde calienta el sol Navegante que vas por el río Navega y navega en busca de amor Cuando pases por reventadero La gris hechicera murmura un adiós Periquillo, Teileta, Tampuche La megadiota de El Puente y Tamuz Es que vas a llegar a Tampico Una linda porteña te dará su amor Navega en busca de amor Navega, navega en busca de amor Navega en busca de amor Navega, navega en busca de amor Navega en busca de amor El río navega y navega en busca de amor, cuando pases por el ventadero, la brisa hechicera, murmura un adiós, periquillos, la ireta, tampochín, navega, diócate, el vuelve y tamos, es que vas a llegar a Tampico, una linda porreña te dará su amor. Navega, en busca de amor, navega, navega, en busca de amor, navega, en busca de amor, navega, navega, en busca de amor. Felicidades, felicidades, aquí estamos, de Ocampo, Tama, Uli, Paz, México, eso, ánimo, campeón chamal, chamal nuevo. Y continuamos, claro que sí, con más música por ahí, la variedad que traemos para todos ustedes en esta tarde. Felicidades a los novios, hoy esposos, para Marta, Uli, Díaz, para Carlos, Iván, claro que sí. Saludos. Gracias. En este día. Hola. 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 Hola.